Bueno, yo soy Armando Martínez, director del Grupo Estrellas de Gales, que estamos haciendo presentaciones en distintos lugares, como es Caimito, La Habana, aquí en la misma Casa de la Cultura de la Víbora, en Bejucal y en distintos lugares. Es un grupo que estamos trabajando con la música tradicional. Pues el repertorio de nosotros es un poco amplio, estamos tocando todo el repertorio de la década del 50. Con arreglos actualizados, pero también hacemos danzones, guaracha, chachachá, cumbia y merengue. Y es un perfil bastante amplio del grupo y bastante carisma. Hacemos cantantes a tres voces, estamos buenos solistas y estamos acompañando espectáculos también.